¿Qué es la economía? Los salarios no, los precios aumentan todos los días y bueno, otros, algunos, unos pocos que ganan fortunas, sectores financieros, ya lo sabemos, las empresas de servicios públicos, la minería, los exportadores, la especulación. Y para hablar de esas cosas estamos con Andrés Azaín. Andrés, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, vos sos director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz. Sí, sí, dirijo. Y estás colaborando con una encuesta, un estudio sobre los precios de la canasta básica en nuestra zona. Sí. Una iniciativa de varios gremios, varias organizaciones de nuestra zona que cuentan con el apoyo técnico de ustedes, ¿no? Sí, nuestro Centro de Estudios es una cooperativa de trabajadores que reúne profesionales y bueno, estábamos trabajando en Buenos Aires y en Santa Fe con dos regionales y ahora empezamos a armar una regional en Río Negro con este primer trabajo, ¿no? que es una medición de inflación donde se miden los precios de los supermercados, digamos, los que la gente va y compra en el supermercado, con el trabajo de ir y recorrer los supermercados de dirigentes de varios sindicatos centrales de trabajadores, de la economía popular, de trabajadores sindicalizados, de judiciales, hay un número grande de organizaciones. Y el apoyo técnico del Centro de Estudios Calvino Ortiz y del CEAMPA, que es un centro de estudio de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, que articulamos todo eso para medir cuánto sale la canasta básica alimentaria en la zona, la canasta básica total y a partir de eso pueden ir midiendo en principio la inflación, después agregar otras mediciones que se están planteando. Pero la idea es tener números de, bueno, lamentablemente, porque sabemos que las cosas aumentan y cada vez más, cómo van aumentando y el triste reflejo de nuestro bolsillo frente a la góndola. Esa decepción de cuando nuestro bolsillo se enfrenta a la góndola y ve los precios en el supermercado. Bueno, y va a ser un instrumento importante seguramente para poder discutir salarios también, ¿no? Sí, esa es la idea, por eso la articulación con los sindicatos. Nosotros queremos hacer un centro de estudio, justamente es una cooperativa de trabajadores para articular con los sectores del trabajo en todos sus variantes y darle herramientas que les sirvan para defender sus intereses. Hoy, el dato de septiembre, digamos, del mes anterior, de cuánto cuesta alimentarse, nos dio que una persona necesita 4.000 pesos, básicamente, en Viedma. Una persona. Carne de Patagona, una familia tipo, necesita 13.372 pesos para alimentarse y para tener una canasta de consumo media, que se utiliza para plantear el nivel que tiene que tener una familia de ingresos para no ser pobre, nos da 41.000 pesos. Una cifra alta. Una familia, se entiende, 4 personas. Dos adultos y dos chicos. Dos adultos y dos chicos. 41.000 pesos. 41.000 pesos se necesitaría para mantener el nivel de consumo de una canasta básica total con la que se suele medir la pobreza. Es la misma que utiliza el INDEC, pero a los precios de la Patagonia. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, cuando uno mira el salario social complementario, el salario mínimo de muchos convenios, ve que están lejos de cubrir estas necesidades, que hoy día, muchas veces en la Argentina, tener trabajo no implica, puede ser también tener trabajo y ser pobre a la vez. Sí, porque no muchas familias consiguen ganar 41.000 pesos por mes. No. Y esto, bueno, es el ingreso total, ¿no? Con la changa, o sea, esto sería, con, trabaja el, por ahí la pareja, trabaja alguno de los chicos cuando es adulto, o alguna ayuda el abuelo con la jubilación, ¿no? O sea, es la distinta estrategia de supervivencia, pero aún así, muchas familias no alcanzan. Bueno, la única medición de pobreza la dio por arriba del 20% en la zona, y la realidad es que se viene deteriorando, ¿no? Mes a mes la situación social. A ver, Andrés, y no sé si como economista se puede responder, pero, ¿hacia dónde, cómo, cómo, hacia dónde vamos? ¿Cómo termina esto? Porque, como venimos estos dos últimos años, la situación empeora cada día más, para los sectores populares, por supuesto, mientras unos pocos acumulan riqueza y ganancia a lo pavote. Técnicamente, ¿cómo se dice eso? No, sí, mirá, técnicamente están los datos. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en materia de transferencia de ingresos, mientras se programa un ajuste en el gasto estatal, mientras se achica la economía privada, cae el consumo, la inversión, la producción, hay una política de apropiación de recursos por la vía del Estado de parte de un sector, que es el sector financiero. Nosotros vemos, en el presupuesto se llevan casi 18 puntos del gasto en pago de intereses, sin contar las amortizaciones, el vencimiento del capital. Y en paralelo, fuera del presupuesto con el Banco Central, se llevan el equivalente a unos 20 puntos más del gasto, con estas actuales tasas de transferencia vía el ELIC. O sea, el sector financiero, que encima tiene un discurso liberal, pro-mercado, iniciativa privada, viven de la teta del Estado y se apropian casi el 38% equivalente de gasto, son 6 puntos del PBI. No debe haber país en la tierra que aguante, semejante, extracción de recresa, no produciendo, sino ocupando el Estado, como un ejército de ocupación, ocupan el Estado y con eso le sacan recursos. Y sin riesgo. Y se lo aprueban sin riesgo. Es una transferencia bestial. Y mientras, en paralelo, estos hombres que hablan de liberales, destruyen el mercado y la iniciativa privada, porque mandan a las empresas a la quiebra, las empresas cierran porque no pueden pagar las tarifas, caen las ventas. Es una situación muy complicada. Muestra, por otro lado, la hipocresía de los que hablan de liberales, se la dan de liberales, viven de la teta del Estado y destruyen el liberalismo que tiene que ver con la iniciativa privada del mercado, las empresas produciendo. Pero muestra también un programa económico inviable. Claro, porque vamos acumulando deuda, se va agrandando el volumen de la deuda, que se transforma en absolutamente impagable. Sí, esto es una... ¿En cuánto estamos? ¿80% del producto? Sí, esto se ajusta mucho con el tipo de cambio a medida que se va moviendo, porque las deudas están en dólares y el producto no. No sé la cifra cómo estará ahora el porcentaje. Pero el programa económico, digamos, de los factores de poder que están detrás de este programa, es básicamente tener una Argentina siempre al borde del endeudamiento, en crisis. Permanente. Condicionada. Que el próximo gobierno asuma, tenga que ir a negociar con el FMI y le impongan un plan económico, le impongan una política exterior acorde a los intereses, sobre todo norteamericanos, que son los que más pesan en el FMI. Obviamente con una economía que excluye mayorías sociales, solo se benefician a algunos sectores portadores de algunas materias primas, de algunos recursos al exterior, algunos servicios básicos que tienen la clientela cautiva. y los grupos financieros, tanto locales como internacionales, con una democracia de baja intensidad, donde no haya proyectos políticos alternativos reales, sino que vos vote a uno, gobiernos débiles, a merced de los factores de poder y las presiones que puedan recibir. Esa es la estrategia, podemos decir, que hay hoy día sobre la Argentina. El pueblo argentino dirá si la valida o no. Obviamente hay alternativas, pero necesitan de una voluntad política y social de romper este proyecto, que no cae por sí solo. Seguramente hace falta mucha fuerza política para romper esta dinámica económica que nos lleva a depender cada día más. Sí, sí. Es voluntad política, porque en términos económicos no es complicada la situación de revertir. ¿En términos económicos se puede revertir? Sí, sí, sí. Porque vos imaginate, en realidad la principal restricción y problema de desequilibrio económico que va a tener el próximo gobierno que asuma va a ser el impacto que tienen estas enormes transferencias del sector financiero vía deuda, tanto externo como fiscal. En cierta forma, en una negociación con los acreedores, todas las de perder la tienen los acreedores, porque no le generan ningún beneficio. Argentina ya al próximo gobierno se la van a entregar sobreendeudada, con una salida de intereses brutal, que genera un desequilibrio de falta de dólar y de problemas fiscales. A ver, en términos más sencillos, sería decirle a los acreedores, representados básicamente por el FMI, decirle, mirá, no te podemos pagar. O no te podemos pagar, o te vamos a pagar. Si querés que te paguemos, mirá, los que tienen más para pagar sos vos, y es real. Es lo que le dijo Kirchner al FMI, a los acreedores. Si querés que te paguemos, danos un refinanciamiento blando a largo plazo, permitiéndonos hacer otra política a la que vos imponés. Y si no, los que pueden pagar son ustedes, no nosotros, porque las cuentas fiscales y externas de la economía, por la propia crisis, y en forma deliberada por el FMI, las están equilibradas. Andrés, muchas gracias. Me quedo con esto. Desde el punto de vista económico, técnico, hay salida. No es que estamos acabados. No, siempre hay alternativas. Lo que hay que hacer es orientar la política económica en una buena dirección, a resolver los problemas de la gente, los problemas económicos. Si vos tu programa económico es que la gente sea variable de ajuste, para que un sector se lleve una torta como se están llevando los grupos financieros de la Argentina en forma bestial, que es un saqueo directamente, y bueno, eso es inviable. Tenés que por lo menos, si querés llevar toda la plata, por lo menos producís. Digo, no hay que ser un genio de la economía. Si vos vas a una economía, decís, me voy a llevar toda esta plata y no voy a poner un mango en la producción. Claro, claro. Y eso es inviable. No puede ser eso un programa económico. El gobierno aceptó eso con el FMI. Y las consecuencias es eso. La economía se destruye. Si vos saqueás y saqueás, en términos financieros, un porcentaje de 6 puntos del PBI anual, es una bestialidad, y no generás ningún programa de inversiones en sectores que generen riqueza, producción, empleo, y eso es inviable. No puede ser el programa económico para un país, pero el gobierno es el programa económico que acordó con el FMI. Bueno, es una triste realidad, pero obviamente es cuestión de modificar ese programa económico, orientar los cañones a la producción con inteligencia. No tenemos que batir récord de ventas de autos, aire y celular si no tenemos dólares. Batamos récord de construcción de viviendas, de construcción de centros culturales, de salitas de salud. Resolvamos los problemas también que son más graves de los argentinos, que por ahí en vez de cambiar más el celular, el problema más grave es que un pibe salga de la droga, que un pibe pueda entrar en una política cultural, de deporte, pueda tener una casa, una familia. Orientemos bien los cañones de la política económica y Argentina obviamente sí tiene un futuro. Lo que hay que hacer es construirlo. Andrés, gracias. Gracias por venir. Amigas, amigos, nos volvemos a encontrar aquí en El Resaltador. Hasta ahí los conceptos de Andrés Azeín, que ha estado en nuestra ciudad la semana pasada en el marco de la presentación del índice de precios que generaron de manera conjunta varios sindicatos, varios gremios de nuestra ciudad y de la provincia. De esta forma llegamos al final de El Resaltador. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Los esperamos la semana próxima para contarles lo más destacado de lo que deje la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!